Los diputados tienen hasta el próximo 1 de julio para elegir a cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia y es momento, advierte, la Organización Civil Aliados por la Democracia para que la Asamblea Legislativa elija con criterio de capacidad, honestidad y valentía. Y que abandone la práctica del pasado de elegir candidatos por cuoteo político, por compromiso de partidos políticos. Luego de repetir el proceso de elección por la orden que dictó la Sala de lo Constitucional el Consejo Nacional de la Judicatura tiene listo 15 candidatos sumando 30 con los 15 propuestos por los gremios de abogados. De ahí el Parlamento deberá elegir dos magistrados de la Sala de lo Penal uno de lo civil y dos de lo contencioso administrativo. El momento de elección ocurre en medio de la posibilidad de que la Asamblea promueva reformas a la Ley de Procedimientos Constitucionales. Lo cual es visto por este organismo como una forma de bloquear las decisiones de la Sala de lo Constitucional. Busca un propósito, es limitar el control de constitucionalidad que ejerce la Sala de lo Constitucional. Y eso, además de antidemocrático, es inconstitucional. Porque se quiere que la Sala no pueda conocer, por ejemplo, de las inconstitucionalidades en los casos de los funcionarios de elección de segundo grado. Aliados por la democracia también ha denunciado la aparente persecución que estaría siendo objeto el doctor Roberto Rubio, presidente de FUNDE y representante de Transparencia Internacional, quien ha sido fuerte crítico a posturas y decisiones del gobierno o sectores de izquierda. Por eso, precisamente, se necesitan jueces valientes, sostiene. Un debate que se proyecta será tenso y prolongado, porque a diferencia de legislaturas pasadas, esta vez, el partido gobernante y sus aliados no tienen garantizada la mayoría calificada. Y en el 2018 también se tendrán que elegir a los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional. Y para todo ello, obligadamente serán necesarios los votos del partido Arena. Con imágenes de Rafael Argumedo, Porfirio Mercado, Noticiero Hechos.